Ok, soy Oli Pollo aquí en Sosua, el mejor pollo de Sosua aquí, tenemos buenos precios y la mejor calidad de pollo, higiene y calidad, aquí en Sosua. There you go, the best, the best. Best chicken in Sosua. Thank you. Alright, we'll see you for lunch, Oli, alright? Alright, I'm going to be here. You know it. Alright.